En Pequeneca recomendamos siempre que la silla sea acorde al tamaño del niño y tratándose de recién nacidos, que es cuando más frágiles son, lo mejor es que sea un grupo 0+, pero no cualquiera, hay que ser un buen grupo 0+. Donde vemos que en este caso, Lucía, la pequeña remor que tenemos en la tienda de Alcalá de Henares, nos damos cuenta que viaja por dentro de la silla, no se obresale absolutamente nada, y va perfectamente inmovilizada para evitar que su pequeño cuerpo se zarandee en el interior. Y en este caso, si colocamos al día en una silla grupo 0-1, 0-1-2, que están muy de moda para recién nacido, nos damos cuenta que la silla le queda muy grande. Al final, para poder utilizarlas con recién nacido y que estén perfectamente homologados, tenemos que tirar de reductores o elevadores, que al fin y al cabo son como cojines, y en este caso, posicionan a la niña en la altura perfecta, a la altura del cabezal, pero, si os dais cuenta, la saca hacia afuera.